¿Cómo están amigos? Soy Oscar Román de Producciones Román y seguimos desde el corazón de Hollywood aquí en la alfombra roja de Un Salto a la Vida y estas son una de las estrellas que desfilaron por la alfombra roja así que no se despeguen porque esto está comenzando. Nos encontramos con Mimi Castillo. ¿Qué es lo que te trae por esta alfombra roja, Mimi Castillo? Bueno, primero que nada pues es mexicana entonces hay que venir a apoyar a nuestros amigos mexicanos y tratar de apoyar el cine mexicano. Sabes que es algo que deberíamos hacer todos. ¿Tienes alguna participación o qué te trae aquí? En esta vez no, solo estamos viniendo a apoyar, pero espero que pronto. ¿Eres actriz, productora? ¿Qué es lo que haces en el medio? Publicista, ¿no? No, soy personal trainer, soy personal trainer y también soy coreógrafa, estuve coreografiando diferentes videos de Paulina Rubio, estoy con sentidos opuestos, con Alessandra cuando estuvo sola, de solista, exacto. Entonces, bueno, tengo ya un camino recorrido en este medio. ¿Estás buscando oportunidades aquí en Los Ángeles o aquí resides? Cuéntanos un poquito de eso. Por ahora sí, estamos aquí y estamos tratando de encontrar nuestro rumbo por acá y esperamos que así sea. Que te diviertas y muchísimas gracias por estar aquí y apoyar el cine mexicano. Claro que sí, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Jorge Ábalos, actor de cine y teatro de televisión. Estamos aquí para apoyar en el Festival de Cine. No se lo pierdan, van a estar esos tres días. Viernes, sábado y domingo. Oye, cuéntanos qué proyecto tienes en el portal. Ahorita estamos en tratos para una nueva película y estamos por estrenar una película que se llama American, viene saliendo a mediados del siguiente mes. No se la pierdan, ahorita están en las redes sociales anunciándose en todos lados. Se llama American. Es en inglés y ahí tengo una buena participación. Y ojalá nos apoyen, apoyen al teatro latino aquí en Los Ángeles. Bueno, aquí estamos en el stand-alone film festival 2021. Estoy súper emocionada. Fui especial guest invitada. Ahorita estamos en la Enfamra Roja. Estoy súper emocionada de estar aquí. Oye, cuéntame, supe que tienes una participación en la película Calvario. Cuéntame cómo te fue ahí. Bueno, sí. En la película El Calvario fue súper excelente. Yo estoy actuando como una esposa que lastimosamente mataron a mi esposo. Pero está bien. Está súper chiva la película. No se las pierdan. Va a salir muy pronto. Modelo, actriz. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, yo hago modelaje en runways. I do print work and I also do movies now. It's all the same. To me, I really love each and every single part of it. I love it all together. So you guys can follow me on Instagram. It's model.alexa.v as in Victor. Thank you guys so much. And thank you so much for having me here today. And thank you so much for having me here today.